Miren de esos ojos tuos que son luminosos que su sol y a mesudí Sama no más dado amor e pro caminaré impare a ti e insabida Mis que sende has balado, mis que sende has cantado Mis que sende has balado, en más furado su coro, más furado su coro Caminen de mano, inza mano, lungo sa semida, podimos obviar Mis que sende has balado, mis que sende has cantado Mis que sende has más apelado, en más furado su coro, más furado su coro Miren de esos ojos tuos que son luminosos que su sol y a mesudí Sama no más dado amor e pro caminaré impare a ti e insabida Mis que sende has balado, mis que sende has cantado Mis que sende has balado, en más furado su coro, más furado su coro Caminen de mano, inza mano, lungo sa semida, podimos obviar Mis que sende has balado, en más furado su coro, más furado su coro, más furado su coro, más furado su coro Mis que sende has balado su coro, más furado 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 su coro, He más furado su juro, más furado su juro